Hola a todos, estamos de vuelta con Plantas vs Zombies 2 Vamos a ver si podemos terminar ya la playa de la gran ola Vamos en el día 27 del 32 Según me acuerdo, tuve problemas con el día 27 Vamos a intentarlo otra vez Vamos a ver si se puede Ah no, mira, el día 28 era el problema Después de conseguir el banana Por ahí tengo refuerzos en el jardín Zen Pero voy a intentarlo primero normal y luego ya Vamos a ver si podemos hacerlo normal Objetivos del día 28, no pierdas más de 5 plantas Uy, no Que ya me acordé del problema con esto Ok, entonces No podemos perder más de 5 plantas Así que no podemos usar Lo usual Así que vamos a poner el sol Vamos a poner Si necesitamos defensa Pero El problema que teníamos en el video pasado Era estos pescadores Los pescadores agarraban mis plantas Las jalan y se van al agua Y pierdes una planta instantáneamente El detalle era que no usábamos Esta Este con nutriente Ya bloquea a estos pescadores Ellos quieren lanzar su red Pero rebota con la barrera Entonces eso nos debe de salvar Lo que no me acuerdo es que más hacía Para que no hubiera problema con eso Yo creo que vamos a poner Bong Choy Necesitamos poner los Nenufar ¿Dónde está Nenufarish? No sé si usar el banana o no Está algo caro Pero puede ser útil Vamos a ponerlo por si acaso ¿Qué nos puede faltar? Magneto Z Porque hay muchas cubetas Si tan solo hicieran estas tablas De surfear de metal Estaría más útil Este a lo mejor tampoco No nos conviene Porque creo que si lo usamos Perdemos la planta Este también Si lo usamos La perdemos Estoy pensando ¿Qué más nos puede servir? ¿Este para que los vaya empujando? Podría ser Está pensando este para que regenere nuestras defensas Pero se me hace que tampoco No es muy buena idea Todos los desechables no son buenos Como el fantasmita O este Se nos van a ir Se me hace que este podría ser ¿Probamos con esto o qué? No sé si sea mejor Usar el La zeta solar O el Este Primitivo Vamos a ver qué pasa Al cabo Tenemos intentos Todos los que queramos A plantar Plantemos Día 28 Ya casi llegamos al final Para ya ir al último escenario del juego Los tiempos modernos ¿Vamos a encontrar el taco o no? Yo aquí puedo comprarme una horde de tacos Cuando yo quiera El detalle A ver Quiero poner el Esto Ponerlo lo más rápido posible Pero necesitamos Se ve que no es buena idea Ponerlo tan pronto Si no tengo nutrientes Porque luego se lo van a comer Y voy a perder la planta Si cuenta si la pierdo o no Si se la comen Si es verdad A ver Si se la comen Cuenta perdido o no Se ve que sí Entonces no voy a poder ponerlo Hasta que tenga nutriente Vamos a ponerle mejor ayuda ¿No? No quiero averiguarlo Ah mira No No contó Está bien O sea si se la comió Pero pues sigue la planta ahí puesta Creo que no la pierdes Hasta que Pongan un ¿Cómo se llama? Hasta que Esa si lo voy a perder Bueno ahí es que ya me tardo mucho Vamos a reiniciar Ando No ando En ¿Cómo se dice? En forma de jugar Muy ágil Que digamos Como tengo mucho sin jugar Uy Tengo que Órale Órale Pónganse las pilas Recuerde cómo se jugaba A por ellos Ah bueno Para todos los nuevos Ya saben Bueno no Al revés Para todos los nuevos Que no saben Yo siempre tengo Problemas en los veranos Para grabar Y pues ya se nos fue Casi todo el verano Queda un poco más De tiempo Para que se quede el verano Pero Ya va de salida Entonces ya A lo mejor voy a poder Regresar a grabar Sin problemas Extraño el Florecimiento Dorado Ok ya podemos poner Nuestro primero de estos Necesitamos algo Que nos esté ayudando A hacer daño Mientras Mientras generamos El sol necesario Ponemos esta También necesitamos Que llegue ese primer nutriente Porque si no Van a llegar Esos Pescadores Y nos van a A bajar al agua Van a decir No Tú eres de aquí Del agua Vengase pa'ca Ya tenemos dos Si me acuerdo Que todo iba muy bien Hasta que empezaban A llegar los pescadores Y ahí es donde Me empezaba a decir Uy pues ¿Cómo le hago? Y empezaba a llorar Ok ya ponemos otra Muy bien Ok vamos bien Vamos bien Ya nomás es de encontrar Ese nutriente Necesario Tiro por ahí Así que voy a empezar A poner los Bong Choys No podemos tener Mucho espacio Entonces vamos a poner Los Bong Choys Aquí Y aquí Las magnetosetas Y que vengan Y que vengan Lo demás Pues ya Que vengan en el agua No importa De donde quieran venir Aquí viene la primera Ahí viene el primer nutriente Aquí vamos a empujarlos Y ya que venga el primer nutriente Ponemos la primera Para prepararnos A los pescadores Vamos a ponerlo Yo creo que aquí Ahí viene ya este Surfeando Rápido Antes de que cruce Ahí está Vamos a poner Magneto Z Ahí viene otra Horda De zombies Necesitamos más daño Ahí está Muy bien Hay que mantener Esa barrera Muy bien puesta Nada Váyanse Entonces Sin esta No puedes pasarlo O sea Fuerza quieren Que uses esta Si no Pues pierdes Yo creo que sí Sea de poder Pero debe ser muy difícil Necesitamos más magnetosetas Están muy lejos Están muy lejos Las cabezas Las cubetas La barrera sigue La barrera sigue Tenemos un nutriente Estamos bien Oh no Ya no Ya no está bien Antes de que cruce Quédese ahí En el agua Usted Bung Choy Ayude ahí Y aquí necesitamos Más barreras Ay 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 Miren esos pulpos Necesitamos más daño Más daño Más daño Más daño Porque este pulpo Nos va a destruir Se nota que debió haber puesto Un Bung Choy ahí No Oh oh Ya están empezando Ah ya están empezando A tumbarlos No vi el nutriente Miren este ratito Me tumbaron Las plantas Todas No vi la Que el escudo No estaba Mira bueno Ya para no Para no tardarnos Tanto ya Vamos a hacer esto Ya estaba listo Para esto Porque sabía que iba a pasar Y pues ustedes ya saben Que yo tengo mis plantas Aquí en el jardín Y nunca las uso Así que Tenía esto aquí Vamos a usar esto Y ahora si ya Todas las plantas Que ponga De estas Se van a Van a venir con la mejora Y si ya de plano No puedo ganar con eso Es que estoy haciendo Algo muy mal Así que esperemos Que no sea el caso Sería ya el colmo ¿No? Continuar Íbamos bien Nomás Dejé de prestarle Atención al escudo Y lo descuide Y ya Pum Se fue Así es que Se me hace que nos está faltando daño En vez de poner estos Necesitamos poner otra cosa Que haga más daño Como la planta esa roja Que dispara dos veces ¿Saben qué? Sí Vamos a reiniciar No vamos a esperar Para averiguarlo Vamos a hacerlo de una vez Porque sí vi Que salió ese pulpo Y no tenía el daño Para deshacerme de él Y menos vamos a tener El daño para deshacernos De este otro Entonces hay que quitar esto A lo mejor tengo que poner La banana ¿Verdad? Tener la banana lista Para cuando llegue Este pulpo Ya nomás lo vemos Y le damos su Dosis de potasio Potasio Banana Pues sí Pero igual vamos a poner El otro rojo Este de daño Ahí está Entonces hay que procurar Tener aunque sea Dos bananas ¿No? Vamos a ver si podemos Vamos en el día 28 No podemos avanzar Estoy novato Ya vamos para el final Ok Ahí viene el primer zombie Necesitamos Necesito salirme de Steam Lo dejé abierto No, pero creo que no se ve La ventanita esa Aún necesito poner ya El primero que empiece a hacer daño Bueno Vas a ser tú Ni modo Entonces aquí va a tener Que hacer la fila De los otros Así que voy a poner aquí Las bananas Aquí y aquí Necesitamos daño Se me parece que Sí necesitaba poner Estos mejor Porque Todas las otras líneas Están descuidadas Rayos Yo sé que a varios No les gusta que haga esto Pero pues Tengo que Tengo que improvisar Es lo que me pasa Por tomarme tanto tiempo Sin grabar Preparado Listo Esa plantel Ok Vamos a hacer esto otra vez Vamos a darle un poquito más rápido No me gusta usar mucho eso Del rápido Porque siento que pierdo el control Pero bueno Vamos a hacerlo al principio Para Para que no se haga tan tardado esto Necesitamos poner ese ya Este Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está Ok Y ya que tengamos estos Ya ponemos los rojos Para que nos ayuden Está el último sol Regresamos a lo normal No vaya a ser Que descuidemos Quiero poner más sol Pero no Se me hace que lo voy a dejar ahí Ok Vamos bien, vamos bien Todo va bien hasta ahora Problemas ya cuando vienen estos A ver, no habré perdido el nutriente de esto por reiniciarlo Se me hace que sí, ¿verdad? Qué genio soy Muchos ya se han de haber estado riendo O algo así De Ay, no Dama ¿Por qué lo hiciste? Perdiste el nutriente Se me hace que sí lo perdí, ¿verdad? Es capaz Ay, sí Se me hace que sí lo perdí Si lo perdí va a ser muy gracioso Bueno, ya que Solo demostraré que sí puedo hacerlo sin eso A ver Vamos a poner este aquí Vamos a poner este aquí Sí, sí Perdí el nutriente del jardín seno Ay, qué divertido Ok, vamos a quitar este maquinato Z Ahora, ahora, ahora Actíese Soy un genio Te aproximo una gran hora de zombies A lo mejor ni necesito poner otra cosa más que estas cosas Y ya Y las defensas Y los wrong choice Que ayuden Ay, no puede ser Dama ¿Qué está pasando aquí, Dama? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres el peor jugador de plantas contra zombies que hay, Dama? Ok Ok, vamos a Hay que mantener el ojo en ese escudo Porque si no Vamos a ver Ahí vienen estos Voy a poner otro aquí Voy a poner este aquí, yo creo No, fue mala idea Mala idea Mala idea Lo voy a regresar Ok, voy a tener Va a estar Ya para poner el escudo Porque se va a romper Yo creo Oh, no ¿Se va a romper o no se va a romper? No sé, ya lo renové Más vale renovarlo de una vez No puse las bananas No puse las bananas Necesito poner bananas Se me olvida poner banana Pero bueno La barrera se mantiene La barrera se mantiene Vamos a renovar la barrera Se mantiene Se mantiene Y ahorita pongo una banana Para que me ayude Deme eso Gracias Ahí está, banana Órale Ustedes Váyanse a pescar A otra playa Potasio Ahora lo malo Es que se va a tardar En regresar El banana Oh my god Auxilio Ay no Está muy extremo esto Y ya no tengo nutrientes Ya, ahora sí tengo Órale Recuperamos eso Todavía tengo dos plantas Por perder Oh no Ok, banana Ok, ya gané No más faltan estos Ya ¡Gané! Sí, gané Ok, lo divertido fue Que gasté el nutriente Del jardín zen En una tontería Pelea contra el doctor zombie Que dan cuatro niveles Cuatro niveles Para el zombie Doctor Tengo cita con el doctor Alguien está entrando Y saliendo en mi patio Cada rato Por eso no puedo grabar tampoco Y aparte Hay una construcción aquí atrás Van a estar escuchando martillazos Y sierras Y demás Llegan las plantas poderosas Aprende a subir de nivel A tus plantas Infórmate De los próximos retos Y más Ok, a ver Voy a esperar a que Ya acaben de hacer Lo que van a hacer Ahí en el jardín Y regreso a grabar Pero para ustedes Va a ser instantáneo Objetivos del día 29 Planea tu defensa Y destruye a los zombies Ya sabemos Qué significa Planear nuestra defensa No es que se me hace Que no va a funcionar Lo que hacemos siempre Por estas Que lanzan Sus malditas redes Así que Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a usar lo mismo No Es que no nos dejan Usar sol Así que podemos poner Otra cosa En vez de eso Me gusta usar esto Cuando necesitas Así como que Tener menos O sea que Tienes limitado el sol Como son muy baratos Y le pegan a muchos Se me figura Que es bueno este Aunque hace muy poco daño Pero A ver O podemos poner Cuatro De esta silla Tenemos que hacer Funcionar esto De alguna manera O con puras bananas Se podrá No Están muy caras Las bananas Y se tardan mucho En aparecer Lo estaría bien Poner aunque sea una No Vamos a quitar Esto Y vamos a poner No sé qué poner Se me parece que No voy a poder poner Quería poner las patatas Pero se me parece que No las puedo poner Porque es pura agua Y la marea Es todo Todo el mapa Así que No sé No sé qué hacer Frijol A ver qué pasa Prepara tus defensas Ok No se ríe de mí Voy a preparar mis defensas No se ríe de mí Bueno Para empezar Ya sabemos Tenemos que hacer A fuerza esto ¿No? Nuestras defensas No pueden estar Completas sin esto Siempre Está Y luego Ponemos una de estas Se me hace que No voy a Completar No Y luego Ponemos ¿Cuánto cuestan? 75 No están caros Necesitamos esto Y necesitamos esto Y tenemos estos Cuatro nutrientes Me imagino que Tenemos que guardarlos Para poner la barrera Para que los pescadores No nos vayan a pescar Las plantas Y pues Ganemos Así que Todavía nos quedan 450 de sol Podemos poner No, no podemos poner Una banana Podemos poner ¿Qué? Más electricidad Más defensas Más barreras Sí, ¿verdad? Y si pongo una En cada uno Así completaremos Parece que si Esta no sobra Y ponemos Otra electricidad Y listo Mira, perfecto Si esta defensa No funciona No sé Que podrá funcionar Ah, por ellos Preparados Listos A plantar Ya planté Lo único Que tengo que hacer Es estar listo Para activar La defensa De los pescadores Vamos a activar Esta De una vez Porque estos Luego se van a pasar De listos Y ya llegan Los pescadores Oh no Ya están Estos pulpos Malditos Y veo Varios que me regañan De que ¿Por qué no agarro Las monedas? Es que desde que El dinero No vale Mucho aquí O es muy imposible Conseguir monedas En el juego Yo ya no le presto Mucha atención Al dinero Porque Siento que no puedo Conseguir nada Nada Significativo De dinero Al menos de que Vea anuncios Entonces si necesito Dinero Pues digo Bueno ya Déjame ver un anuncio Y ya Y por eso No agarro las monedas O bueno No es que no las quiera agarrar Es que no les presto atención Veo que Tira una moneda Y pues Ay Déjala agarro Son 10 de moneda 10 de dinero Y es Nada Es bien un poquito Pues parece que está funcionando Esto bien Y no he tenido que poner Otro todavía Vamos a renovarlo De una vez Por si acaso Entonces nos quedan dos Muy bien Se está manteniendo Esto bien Muy bien A lo mejor Una magnetoseta Ayudaría aquí Pero pues no No hay presupuesto Para eso No hay solecito Para eso Entonces tenemos Dos defensas extra Y esos pescadores Son de lo peor Se aproxima Una gran orden De zombies Bueno Tenemos todavía Dos Dos defensas Dos escudos Ustedes pueden Ustedes pueden Esa es la última gran oleada No más él ¿Acaso eso es todo lo que tiene Señor doctor zombie? ¿Crees que puedes tú Contra mí? Contra eso nada más ¿Crees que eso es suficiente Para derrotarme? No me hagas usar Mis impactruenas Impactrueno Impactrueno Ah ya no hay nadie Para impactruenos Pero bueno De mesado Excelente Nuestra estrategia Ha funcionado Amigos y amigas Es muy buena planta Ya nos acercamos Al final Recordatorio Puedo subir Mi nuez A nivel De uno A dos Gracias Qué amable Es Es usted Muy amable Juego Gracias Por recordarme Ok Falta Treinta Treinta y uno Y fin Creo que podemos Intentar hacer El treinta De una vez Vamos a ver Oh no Esto es de proteger Objetivo del día Treinta Sobrevida y protege Las plantas En peligro Yo creo que va a ser La misma estrategia Para los pescadores Vamos a quitar todo Porque siempre Pierdo lo que quiero Y ahora si ya Puedo usar Mis plantas favoritas Sol Sol Defensa No sé que si Voy a poner Magnetos Voy a poner Daño Me gustaba Poner daño Esta Pero Como ahora Estamos en el agua Y es un poquito Más complicado Pues esto es mejor Para que persiga Al zombie A donde vaya Este es el de emergencia A lo mejor este Para los gigantescos ¿Qué falta? Y un Bong choy ¿No? El bong choy Creo que es de las mejores plantas Que puede haber en este juego No seleccionaste Ningún Ah si A ver Que quito O sea A lo mejor voy a tener que Intentarlo sin eso Aunque es muy buena Esa La violeta Reductora Oh Como quieres Hacer un nivel De agua Sin enufares Eso Necesitas Tener Enufares Porque si no Pues como Tus plantas No pueden nadar A menos de que sean Puros gástilis del mar Estos son los gástilis del mar Quiero poner El El que acabo de quitar Pero no sé qué quitar Es que si quiero La violeta Reductora Pero No se me hace que Es mejor El tener el fantasma ¿No? O podríamos sacrificar El La magnetaseta Se me hace que Que si podríamos Vamos a ver Ah Por ellos Preparados Listos A plantear Aquí defensa Defensa Digo Sol ¿Cuál defensa? Por sol Ponemos sol Gracias por el sol Hay que empezar A poner daño Aunque ya tenemos Daño gratis Pero los tenemos Que proteger Deme ese nutriente Por favor Necesitamos poner Defensas Y el sol Ok Ahí está Deme eso Marea baja Vamos a ponerlo de una vez Porque Yo no alcanzo ni a ver Que viene Pero voy a poner La barrera ya de una vez Ahí está Ya se lo puse Muy de Pánico Ok Vamos a poner más De estos Vamos a reducir Nada No voy a reducir Nada Todo va bien Ya tenemos otro nutriente Para emergencias Vamos a poner un poquito Más menufares Enfrente Para que no esté Tan Hasta Tan cerca A las defensas Que digamos Se me van las palabras Ok Más sol No Ahí no puedo poner el sol Ahí está Gracias Muchas gracias Daño Ok Se me hace que voy a mover Las defensas para acá En esta línea Y mientras aguante eso Pues ahí lo dejo O puedo poner doble línea de defensa Y así esta está ahí Mientras Por si acaso Ya tengo doble línea Así podré poner una En cada línea Y tener la mejor defensa Del universo Mientras tenga nutrientes A ver Vamos a poner más de estos Ok Muy bien Se parece que si es una buena idea Eso Tener Tantas barreras Ahí por si acaso Aunque ya la rompió Esta Y usted se cree muy listo ¿Verdad? Pues ándale Muchas gracias Por empujar mi defensa Más adelante Vamos a poner un bong choy Aquí Para que le dé de golpes Váyase Regreses al mar O hacemos sushi Aquí Poner una baña Poner más defensas Vamos a Poner una solecita Uy Me encanta Con sus lentecitos Ahora sí Hay que poner Esa violeta Aquí Para reducir Todas estas Háganse pequeñitos Ándele Lo vale Totalmente Para eso Nada más Nada más Y nada menos Vamos a poner eso ahí Oh 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 No tengo para Lo bueno es que ya no pierdo Si me Si me tumban las plantas Era muy urgente En esa misión Pero aquí ya no Ya no Ya no pasa nada Con que no le hagan nada A los cocodrilos Está bien Vamos a hacer los pequeñitos Ellos No más porque si Fuera Fuera Vais a pescar A otro lugar Vienen estos Coman Coman Chile fantasma Ok Voy a poner más defensas Creo que se me ahogaron Creo que se me ahogaron Unas plantas Pero no importa Mi chile fantasma Flota Es que no tienen enufar Por eso se estaban ahogando Órale Y ayúdale fantasmita Mira 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 Aguantó muy bien eso Como todo un campeón Vamos a poner esto aquí Pequeñitos Y luego esto aquí Y luego esto aquí Y debemos de estar bien ya Recuperamos este sol Y este lo regresamos Al refri Para que no diga Uy me abandonaste Me dejaste caer Dame esa moneda Mira Ya tengo tanto dinero Yeah Lo logré Muy bien Pues ya Ya estamos En el final Prácticamente Yo creo que en el siguiente episodio Ya acabamos esto Toca para abrir 100 monedas 4 semillas de Ghastly del mar 4 del aguacate Sandía A ver ¿Qué sigue? Falta todavía Otro nivel ¿Verdad? Estará muy difícil 31 Y luego ya el jefe Se hace que lo voy a dejar Para el final El 31 Y el jefe Pero antes de irnos Vamos a A ver ¿Qué hay? Vamos a las misiones Son las misiones diarias De siempre Refrigeras zombies Ok Eso los enfrio yo después Misión épica Insania Es lo de siempre Hay otra Hay otra menta nueva Armamenta Prueba las mejoras De lanzamiento De armamenta Y gana premios Mientras lo haces Ok Ese Lo vemos en otro video Va a ser otro video cortito Como todas las otras mentas Misión épica Semillas premium Raíz de escape Juega con raíz de escape Y gana 60 paquetes De semillas De raíz de escape Se me hace que esa no la hemos hecho ¿Verdad? Esa planta premium Voy a revisar la lista de reproducción Y voy a Para hacerlo después Pero no lo voy a hacer En el siguiente episodio Porque luego se van a enojar Y me van a decir ¡Ay Dema! Yo ya quería ver el fin De la gran ola Y pusiste La menta Y luego pusiste El raíz de escape Y nos estás dejando Con la duda Entonces voy a En el siguiente video Acabamos La gran ola Si sale todo bien Espero que no sea muy difícil Y no pueda Y que no salga así como que ¡Ay! No puedo pasarlo Pero bueno La idea es que en el siguiente video Acabemos ya la gran ola Y luego después de eso Revisamos la armamenta Y revisamos el raíz de escape Y luego ya Continuamos Con el último nivel del juego Que viene siendo tiempos modernos Pero vamos a hacer La piñata Del día Y nos vamos Ah mira Es un Begold Blitz ¿Listos? Vamos a darle Vamos a ver Si recuerdo Cómo jugar esto Deme Solicita Recuerdo que mi problema Era que no usaba el dinero Me daba en el sol Para mejorar Mis plantas Y por eso No avanzaba Deme Solicita Ok Ah Debería hacer otra cosa Pero bueno Voy a poner los látigos Wasabi Son muy OP Son premium Y luego Se enoja Y pelea solo Hace un rinche Nada más Pero pues no hay nadie A quien pegarle Pero muy bien por ti Ok 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 Látigos wasabi Hay que cambiar Esos honguitos Bueno Lo malo es que no sé Qué Qué cambia Qué cosa Todos los honguitos Creo que Se cambiaban Por otra cosa Ah no Mira si los cambié Se basarán en colores O qué Ese no es Lo que querías Es que los bi verdes Los dos No le das a nada Tú Pero muy bien ¿Quién es el genio El que me aventó Encima Ya Hagan plantas Contra zumbis 3 Ya dejen este juego Ya en paz Es que se me figura Que como que este juego Ya Ya Deberían de dejarlo Ya Irlo Ya Ya le sacaron Todo lo que pudieron sacarle Ya Hagan uno nuevo Ya Pero bueno Yo todavía no paso la historia Ya es algo viejo este juego Pero yo todavía no lo paso Ya Ya vamos Ya nos vamos acercando al final Aunque todavía nos faltan también Todas las misiones extras Nuevas Y Los rompejarrones Y hacer los infinitos Que les he prometido hace mucho Que los iba a hacer en vivo Pero nunca los hice Pero si Si vendrán Si vendrán algún día ¿Cuándo? No sé Lo bueno es que ya viene Mira se me olvidó usar eso ¿Desde cuándo lo podía haber usado? Lo bueno es que ya se está acabando el verano Entonces ya voy a poder grabar más seguido Otra vez Y Pues También va a haber más series Aparte de Plantes con tus emis Golpea y abre Tres piñatas de fiesta Toca para abrir y descubrir Los tesoros que esconde Veamos como las monedas me evaden Tres de uva de racimo Tres de uva de racimo Y Mil monedas Justo estaba ahí el dinero Ajá Sí como no Sí como no 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 quiero ver anuncios Bueno Pues aquí lo dejamos por ahora En el siguiente video Hacemos el día 30 y 31 No Hacemos el día 31 Y el jefe final de la granola Y a ver si nos va bien Depende si nos va bien Pues ya después vemos Lo demás que les dije Gracias por ver Espero que les haya gustado Estamos de vuelta Espero No haberlos dejado Esperando mucho tiempo Y una disculpa Si los dejé esperando Nuevos episodios Pero pues Tristemente así es cada verano Para mí Y Estoy viendo ya si para el próximo verano Ya Arreglo ese problema Y ya compro un Aire acondicionado O algo Y Mínimo lo prendo Cada que quiera grabar Vale lo prendes Y ya Voy a andar bien fresco Y grabo Y ya que acabo de grabar Lo apago Y vamos Pero bueno Continuamos Plantas contra Zombies 2 En el siguiente episodio Gracias por ver Ya saben Comentarios Manitas arriba Manitas abajo Compartir Suscríbanse Y todo eso Gracias por ver Y cualquier opinión Y cosa que me quieran decir Ahí abajo Los leo todos los comentarios Y los veo después Los veo en el próximo episodio Gracias por ver Saludos a todos Salve bye